¡Oh! 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 ¡Man …! ¡Man granero! ¡Mas! Para Santa Marta te conozco un pincublefas rayas a ver cruzar y tochuitos a su derecha en el rodadero que el barrio que va a dar la broma a todo un perro sin viento a todo un rato sin monton en el extremo del el rollo nada brisa todo el mundo goza hay que dejar su vida en el extremo del el rollo nada brisa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!